Compañeros, que hoy vamos a participar en este grandioso conversatorio y que lo hacemos por que seguimos el homenaje en marzo a una conmemoración que realmente ya tiene muchas secuelas en esta pandemia. Y es el tema precisamente hoy de adónde nos mandaron a pasar la pandemia, es decir, el confinamiento en los hogares que implica. Pero acompañado de eso, estamos mirando todas las propuestas que emana el gobierno y que son hoy gravísimas para estas personas trabajadoras y para todas las personas que se encuentran en los hogares. Y para hombres y mujeres que estamos pasando esta pandemia en las casas y que realmente no sabemos qué más cosas nos van a suceder fuera de las que están pasando. La semana pasada, como viernes, en el desarrollo, lanza la propuesta pensional gravísima para los derechos laborales de los trabajadores. Casi que la propuesta culmina con el régimen de prima media, que de aquí han hablado tanto las abogadas. Pero además de eso, impone una edad de los 65 años. Ustedes saben que eso implica otro rezago más, otra discriminación más hacia las mujeres. Que pedíamos una pensión diferencial con el único fin de que nos pudiéramos compensar un poco de esa etapa productiva-reproductiva que fue en la que nos toca trabajar mientras estamos en la productiva. Nos toca trabajar con la reproductiva y también en esa compensación al final de la vida, que después de que nos vamos y si llegamos para los 57 años, que es la edad que teníamos, nos vamos a cuidar el papá o los hijos o el esposo o el discapacitado. Ya son otras condiciones. Y a eso, el desarrollo, dice que la edad pensional para los otros mayores es la de 65 años y que por lo tanto, pues, hasta ahí llega. Yo solo compartirle estas cifras. En Colombia, solo el 24, 8% de la población en edad de jubilación recibe una pensión contributiva del 30.6% de los hombres. En edad de jubilación están pensionados, el 30.6%, mientras que solo el 21.3% de las mujeres recibe este beneficio. Esta cifra nos dice cuán grande va a ser la brecha para las mujeres, porque si los hombres hoy reciben una pensión contributiva del 30.6%, y nosotros del 21, ya eso es un promedio de nueve puntos que nos lleva, pues, a la, digamos, al desastre de la discriminación y de las brechas que hoy tenemos las mujeres, producto de una pandemia que nos la recargaron en nuestras casas, que aumentó nuestra jornada laboral, que tuvo muchísimos, digamos, muchísimos retrocesos para las mujeres, pero que también se llegó a la casa sin nada esencial, sin una renta básica, una renta básica que cada ciudadano o ciudadana de este país pudiera, puede haber recibido durante este tiempo y no más así. Y además, las mujeres nosotros pedíamos que las recibiéramos para aliviar varias cosas. Uno, pues, para poder atender al menos en nuestros hogares asuntos básicos como la alimentación, como la salud, porque el COVID también lo cuidamos en la casa. Muchas mujeres y hombres se volvieron maestros y maestras de los hogares, cuidaron los niños y fuera de eso, nos correspondió inventarnos la comida, pagar servicios sin que eso mediara nada, porque la renta básica debió haber pagado servicios, debió haber garantizado salud y debió de atender prácticamente las condiciones esenciales de seguridad que requeríamos para este tiempo. Esos son temas que hoy están en la plaza pública. Hoy se radicó un proyecto de renta básica y una renta básica, pues, para, con relación a la pobreza. No es la que nosotros hemos pedido, que es siquiera de un salario mínimo para cada ciudadano o ciudadana y para esos 10 millones de familias que la requieren. La de un salario mínimo. Hoy era con respecto a las personas que tienen el nivel de pobreza muy alto. Que eso, pues, crea otra jerarquía de, digamos, de análisis, pero que realmente hoy tenemos en la palestra esta situación. Entonces, en el día de hoy, vemos cómo los cuidados fueron totalmente descuidados, recargados hacia las mujeres, esencialmente, así lo dicen las estadísticas, y quienes trabajaban salieron con fuertes brechas salariales, otras con mucha informalidad. Otras mujeres prefirieron estar en los hogares para cuidar a sus hijos y cuidarse de la pandemia a seguir trabajando en condiciones ínfimas. Las trabajadoras domésticas y otras mujeres, pues, fueron despedidas sin ningún sustento salarial. Las trabajadoras domésticas fueron llevadas a sus hogares sin que me dieran más auxilios. E, igualmente, muchos trabajadores y trabajadoras fueron despedidas masivamente, pero les dieron vacaciones y consultas y licencias sin consultas. Y algunos los enviaron con mitad del salario. Ese es más o menos un panorama para las mujeres y hombres que permanecen en la casa producto de esta pandemia y que la bioseguridad, la salud y todos los alimentos que se requerían, pues, salieron de cuenta de las mujeres y los hombres trabajadores y los hogares subvencionaron entonces prácticamente en el confinamiento la pandemia. Hoy cobra fuerza, entonces, esa ley 1443, la ley de economía del cuidado, que además de ser una ley que cuenta cuánto se le invierte al trabajo de economía del cuidado y cuánto cuesta este trabajo, entonces las mujeres han venido reflexionando, pero muy seriamente, sobre este tema de la economía del cuidado y cómo la pandemia realmente nos dio la razón en que este Estado no tuvo más hombros en que recostarse, sino la sobrecarga en los hogares y especialmente a las mujeres. Y que hoy las propuestas y las normas, que son inconsulta, inconstitucionales, autoritarias, agravan esta situación, como lo presenta el desarrollo en su propuesta pensional y como la carencia de no cumplir ninguno de los puntos de emergencia y hoy queremos escuchar ese punto 3, que prácticamente es sobre renta básica y no tuvo absolutamente ninguna solución, pero hoy en la Plaza de Bolivia mucha gente está allí radicando con muchas personas de la sociedad civil, con muchas organizaciones, este tema de la renta básica. Ahora sí, entonces los dejo con Ana Teresa Vélez. Ana Teresa trabajó mucho tiempo con nosotras y nosotros en el tema de la juventud en la central y la conocemos por muchos de sus desarrollos. Me llama mucho la atención de Ana Teresa porque Ana Teresa pertenece al movimiento de Estamos Listas, pero también es una mujer que ha sido un capacitadora, formadora. Bueno, usted la van a conocer hoy. Entonces, Ana Teresa nos va a hablar precisamente de lo que es ese tema de la economía del cuidado y su participación real dentro de los hogares y que implica eso para las y los trabajadores, para el país y que implica esta situación para las mujeres de Colombia que le aportamos al producto interno del país el 20%. Entonces, con ustedes Ana Teresa, bienvenida. También están nuestras abogadas Miriam, Alice, bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Ahora aquí estamos. No sé, cuéntenme cómo hacemos la conversación, si con preguntas, si quieren, cómo introducimos el tema, cómo lo conversamos, si hacen una conversación con todos. Ustedes me dirán. Empecemos por el concepto, el concepto de eso. ¿Y si las personas saben qué es eso? Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Como dice Ligia, mi nombre es Ana Teresa Vélez. En el tema de economía de cuidado, bueno, mucho por decir, porque es un tema sumamente complejo, bello, pero también con unas intríngulis de situaciones y que lo complejizan aún más en el contexto colombiano. Como lo decía Ligia, hay una ley en Colombia que la 14 de 13 de 2010, esta ley de economía de cuidado, dice que debemos medir el tiempo dedicado a los trabajos de cuidado en el país, ¿cierto? Porque es un tema que ha sido profundamente invisibilizado a lo largo del tiempo. Y esa es la parte normativa que hoy nos tiene de pronto hablando un poco más en la agenda pública de este tema, construyendo política pública a nivel nacional y a nivel local, que ahorita les hablo un poco de esos procesos. Pero esta ley se dedica, muy importante, pero se dedica a la medición del tiempo que dedicamos hombres y mujeres al trabajo de cuidado. Y le dijo al país que debía incluirlo en una encuesta y en las cuentas nacionales. Y como lo decía Ligia, los resultados de esa encuesta, que han sido dos en el 2013 y en el 2017 se han realizado, es que efectivamente las mujeres dedicamos mucho más tiempo al trabajo de cuidado y que ese trabajo de cuidado, si se pagara, significaría el 20% del Producto Interno Bruto de la riqueza del país. Esos son datos muy importantes, pero vamos a lo específico como del concepto que nos pregunta Ligia y es, ¿qué es eso de economía de cuidado y por qué estamos hablando de economía de cuidado? Y es que el término ha sido, o la lucha por el reconocimiento del trabajo de cuidado, ha sido una lucha histórica, sobre todo del movimiento de mujeres, porque se reconozca que esas labores que hacemos en los hogares sean valoradas socialmente y reconocidas económicamente. Y ha sido la economía feminista entonces la que le ha dado más fuerza a esa lucha y la ha sentado y le ha dicho a la economía clásica o ortodoxa que la economía, que estos trabajos que realizamos las mujeres, sobre todo en los hogares, también generan riqueza. Y ha sido ahí el punto de inflexión entonces con la economía tradicional, la economía clásica de ese reconocimiento de los trabajos de cuidado. Y esos trabajos de cuidado, entonces, ¿a qué nos referimos? Al cuidado de la vida misma, al cuidado de los niños, de personas dependientes en primer lugar, que es el cuidado de niños y niñas, el cuidado de personas mayores, el cuidado de personas en situación de discapacidad, el cuidado de personas enfermas, y el reconocimiento de que todos y todas necesitamos cuidado. En cualquier momento de nuestra vida, somos niños, nos enfermamos, podemos tener una situación de discapacidad, vamos a ser personas mayores, entonces se requiere ese trabajo de cuidado. Y el concepto también implica dos categorías, que son el trabajo de cuidado directo e indirecto. El trabajo de cuidado directo es el que tiene relación total con la persona cuidada y el indirecto, pues el que no tiene una relación directa, como es el caso de la preparación, por ejemplo, de los alimentos, la compra de alimentos, pedir citas médicas, todo esto que va alrededor del cuidado de la vida. Y ha sido, como lo decía Ligia, la pandemia, quien ha evidenciado, ha mostrado, ha puesto de frente la necesidad del trabajo, del cuidado, la importancia del cuidado en la vida. La economía paró, los trabajos más importantes, las actividades económicas, de pronto más importantes tuvieron que parar, pero fue el trabajo de cuidado quien ha generado una, se ha realzado como ante la necesidad que tiene. Estos cuidados estaban, han sido históricamente, como les decía, se han generado ofertados por las mujeres como un mandato social. Se nos ha dicho que por el hecho de nosotras gestar la vida, también tenemos que cuidar, terminar de cuidar dentro de los hogares a todos los miembros de las familias, pero también a nuestras comunidades, por ejemplo. Y eso también se revierte en el trabajo productivo. Nosotras, por ejemplo, tenemos mayor presencia en el trabajo en los trabajos productivos, como la enfermería, como la psicología, como el trabajo social, como la educación, que son, en la lógica productiva, trabajos de cuidado. Y son esos trabajos los más mal pagos, los más informales, y los que en esta pandemia, evidentemente, sufrieron más los embates después de la situación económica. Y otro de los elementos que nos planteó esta pandemia es que las mujeres, como lo decía también Ligia, tuvimos que regresar al hogar y en la familia se vuelve y se recarga ese trabajo de cuidado que estaba también en la escuela, que estaba en los hospitales, que estaban en los hogares, por ejemplo. Y ahí, entonces, una recarga de nuevo hacia la familia, porque tuvimos que estar confinados, ¿cierto? Y con ese confinamiento, entonces, el aumento del trabajo de cuidado dentro de los hogares y dentro de los hogares, una mayor medida de trabajo de cuidado hacia las mujeres. El trabajo o la economía de cuidado también tiene otros dos conceptos muy importantes que debemos reconocer, que ya los he nombrado un poco, y es el trabajo de cuidado remunerado y el trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, el trabajo de cuidado no remunerado, estas actividades a las que me he referido, al cuidado sobre todo dentro del hogar, de personas que requieren cuidados y que no son pagos, obviamente. Y los trabajos de cuidado remunerados son los que nombré también, que se hacen sobre todo en la espera externa, como los hogares geriátricos, como las guarderías, como las escuelas, como los hospitales, que son trabajos de cuidado que se remuneran. Y uno muy importante, que es el trabajo doméstico, que se hace dentro de los hogares, pero por terceros, y que se remunera, pero muy mal remunerado. Las características en general del trabajo de cuidado remunerado es que es mal remunerado. ¿Y por qué es mal remunerado? Porque hay una conexión directa entre ese tema de que el cuidado es casi que una acción con natural a las mujeres, y por tanto se extiende en lo productivo a una visión de que no se valora, ni económica, ni socialmente, y casi que hay que agradecer por esa labor y no se remunera económicamente. Ahí es donde está la discusión actual, que creo que es muy interesante, que se está haciendo desde algunas ciudades, al nivel país también, y bueno, creo que mundial, por el tema de la pandemia, que logró evidenciar la cantidad de tiempo que debemos dedicar a este trabajo, y que sí o sí se debe hacer, y la pregunta es quién lo hace y en qué condiciones. No se elige, así dejo por ahí como en esa primera pregunta para que vayamos conversando, o incluyamos otras preguntas, o me cuentan si sigo, para que se haga como más ameno el espacio. Creo que puedes seguir para que ahorita ellos tengan la oportunidad y ellas de preguntarte mayoritariamente qué es eso. Y bueno, no, yo creo que en el concepto ya avancé. Tú dime qué más, sobre qué más conversamos. Ana, yo quisiera saber, por ejemplo, qué relación hay entre la economía del cuidado y con la encuesta del tiempo que dio el DANE, o sea, porque el DANE pone una encuesta allí, entonces, ¿qué relación hay como para que todas tengamos como claridad de eso? Sí, bueno, yo les he anunciado que hay una ley, que es la 1413 del año 2010, que es la Ley de Economía del Cuidado. Esta ley, lo que fue Cecilia López, quien como senadora pues puso esta ley, y lo que pretendía, o lo que pretende, es que se contabilice el tiempo que las personas dedicamos al trabajo de cuidado. Y se han definido, pues, como unas categorías de trabajo de cuidado. Cuidado de menores, cuidado de personas mayores, preparación de alimentos, limpieza del hogar, ¿cierto? Y se han dado dos encuestas, en el año 2013 y en el año 2017. Esa encuesta, entonces, mide ese tiempo, pero también lo que hace es medir el valor ahora a tiempo real, o sea, en el trabajo real, ¿cuánto sería el valor de ese tiempo dedicado al trabajo de cuidado? Si se costeara, si se pagara, ¿cuánto representaría eso en términos de ingresos y el Producto Interno Bruto para el país? Y lo que se ha establecido es que ha estado cercano al 20%, si se remunerara, ¿cierto? Entonces, en tu pregunta, creo que fue Carmen quien la hizo, tiene todo que ver, la economía de cuidado, que es el tema del que estamos hablando hoy, se mide en Colombia a partir de esa ley, y se ha medido dos veces, y eso es lo que ha permitido tener un sustento de información de la forma como hombres y mujeres nos dedicamos al tiempo del cuidado para la constitución de políticas públicas. El resultado último del año 2017 dijo que las mujeres dedicamos en promedio 7.27 horas, 25 minutos diarios al trabajo de cuidado, mientras los hombres dedican tres horas a este trabajo diario. Entonces, miren, la diferencia es más del doble del trabajo que nosotros realizamos, más del trabajo productivo, entonces ahí se generan muchas reflexiones frente a eso, y es, ya casi que era evidente en lo cotidiano que nosotros nos dedicamos más al trabajo de cuidado, pero al tenerlo contabilizado, nos da una evidencia real de ese trabajo, pero además de su magnitud, ¿cierto? Y de las implicaciones que esto tiene para la vida de las mujeres. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Que es como lo importante aquí, es si nosotras tenemos ese mandato social, si no es un ejercicio de libertad que nosotras decidamos cuidar, esa cantidad de horas que dedicamos al cuidado va a presentar limitaciones en que nosotros nos podamos dedicar a otro tipo de acciones, de actividades o dimensiones de la vida. Entonces, ahí empieza uno a encontrar las razones de por qué participamos poco en la vida política, de por qué participamos poco en la vida sindical, de por qué participamos poco en el mundo productivo, de por qué en el mundo productivo participamos en ciertos trabajos y no en otros, por qué, por ejemplo, no estamos en cargos directivos o que requieren mucha responsabilidad y tiempo, ¿cierto? Porque se nos hace tan difícil llegar a cargos directivos y por eso se habla de esos techos de cristal, que las mujeres avanzamos hasta ciertos cargos, pero de ahí no pasamos porque tenemos esa carga y ese mandato del cuidado. Y no solo porque los otros lo dicen, sino porque ha sido un asunto cultural tan arraigado que nosotras mismas lo creemos y eso genera una culpa, genera culpa dejar a los hijos, genera culpa dejar al esposo, genera culpa dejar a las personas que tenemos a cargo del cuidado por participar en la vida sindical, por participar en la vida política, por participar en un trabajo que me genere recursos. Y cuando tenemos que combinar esas actividades, pues eso da lo que dicen las dobles y triples jornadas, que también tienen unas consecuencias en términos del cansancio, en términos del desgaste físico y psicológico, en términos también pues como de las desventajas sociales y de la desigualdad entre hombres y mujeres y lo que eso también tiene como consecuencia frente a la pobreza, que es ese otro concepto que hablamos de la feminización de la pobreza, cuando las mujeres accedemos poco a salarios, a ingresos, por esta carga del cuidado, pues eso va generando que estemos más empobrecidas y por tanto que el país no avance en términos también económicos y sociales. Sería muy bueno también que habláramos de la redistribución, el reconocimiento y la reducción. Y haciendo un comparativo también de lo que eso significa para con la corresponsabilidad familiar, porque estamos en un mundo mixto, donde las mujeres hemos luchado porque esta corresponsabilidad familiar también fue aplicada pues al mundo laboral. A ver, ¿cómo hicimos esta etapa en que a todos y todas nos correspondió estar dentro? ¿Madre, vas a almorzar? ¿Cómo fue esencialmente eso? Y prácticamente hacer un comparativo de la corresponsabilidad familiar allí para el mundo laboral, para que después cuando tengamos otros espacios, pues tengamos la oportunidad de valorar ese trabajo que es de la casa, que se le invierte tiempo y que además vale. Exactamente. Bueno, en términos de esa conceptualización y de políticas públicas, se ha avanzado en lo que dicen, no sé si dejas de compartir y comparto una presentacióncita que tengo por aquí con estas R's o les voy contando igual y son las tres R's que se han convertido en cinco y les voy contando. Las iniciales han sido las que ya nombró Ligia, la redistribución, la reducción y el reconocimiento. ¿A qué hace referencia estas R's? Es como el horizonte de la política pública que la economía del cuidado ha planteado, ¿cierto? Pero como les decía, se han agregado otras dos y es el reconocimiento, es esto que les decía, reconocer por fin el valor social y económico del cuidado y de quienes lo realizan. Y este asunto entonces que nos presenta la ley de economía del cuidado ya es un avance en ese sentido del reconocimiento. Les voy a presentar por aquí y me dicen si la ven. ¿La ven? Sí, señora. Listo. Entonces, aquí les tengo las cinco. Entonces, esa R de reconocimiento es eso que les venía diciendo de entender que el trabajo de cuidado existe, además de que existe, que es muy importante para la sociedad, pero además que en su mayoría es realizado por mujeres, pero también reconocer que podría ser realizado también por hombres, que ahí no hay ninguna dificultad en que sea llevado a cabo por hombres, solo que ha habido una cultura que nos ha dicho que los hombres no cuidan y que las que cuidamos somos las mujeres, con todas las implicaciones que tenían y que les nombraba ahorita. Entonces, ese primer paso es el reconocimiento de la existencia del trabajo del cuidado, de su importancia, de que todos requerimos en algún momento de la vida ser cuidados y que el ejercicio del cuidado lo hacen en su mayoría las mujeres y que no debería ser así. Ese es el primer punto, ¿cierto? reconocerlo. El otro, yo me saltaría a esta, a la redistribución y es que ese trabajo del cuidado se redistribuye, como lo decía Ligia, dentro de los hogares entre hombres y mujeres. Es sumamente importante. Los estudios que han hecho varios organismos internacionales en esta época de pandemia han demostrado que el trabajo del cuidado se incrementó en las mujeres, que vinimos al hogar de nuevo y que hacemos teletrabajo, muchas haciendo teletrabajo, pero aún así aumentó el trabajo de cuidado y pueden los hombres también estar haciendo teletrabajo y el trabajo de cuidado no aumentó tanto para ellos y sí para nosotras. Entonces, reconocer esa redistribución también y hacerla efectiva entre hombres y mujeres dentro de los hogares es muy importante, pero no solo eso, avanzar en la redistribución del cuidado a través de la creación de servicios de cuidado por parte del Estado, o sea, servicios públicos. ¿Y cuáles son esos? Las guarderías, los centros de salud, los centros de rehabilitación, los espacios de recreación, esparcimiento y terapia para personas con discapacidad, por ejemplo, las escuelas, todos estos servicios son servicios de cuidado que se deben cualificar y aumentar para que haya redistribución del trabajo de cuidado. Y eso significará esta tercera, que es la reducción, que si esto se reconoce y se redistribuye, pues habrá reducción en el tiempo que nosotros dedicamos a ese trabajo de cuidado. Entonces, hay muchas formas. Si se crea, por ejemplo, infraestructura, tecnología, y lo planteaban estos días con el tema de la infraestructura, yo hice parte de la creación del plan de cuidado de Antioquia, y en el diagnóstico veíamos la cantidad o mejor las condiciones tan precarias en infraestructura que tiene el departamento. La falta de una carretera que conecte a una vereda con el casco urbano donde están los servicios de cuidado, por ejemplo, implica mayor tiempo de cuidado que la mujer dedica a esa persona. Si tiene que llevar a una persona mayor a una cita médica, por ejemplo, y no hay una carretera o la carretera está mala o no hay transporte a tiempo, eso implicará mayor tiempo de dedicación al trabajo de cuidado. Si no hay luz, si no hay gas, implicará también ir a recoger leña, implicará también traer agua y eso va a aumentar el trabajo de cuidado. Entonces, si hay unos servicios básicos, pero además una oferta institucional pública y una oferta institucional privada, eso reducirá entonces el tiempo que nosotros dediquemos al cuidado y por tanto podremos dedicar más tiempo de nuestra vida a otras actividades como lo habíamos nombrado, como la participación política, la participación en los sindicatos, la vida productiva. Y hay otras dos que les nombraba que han salido también, que es la retribución y es toda la discusión de que el trabajo en los hogares o el trabajo de cuidado debe ser remunerado o al menos en lo que estamos hablando y que Ligia lo planteaba muy bien al principio y es una renta básica. Ahí las discusiones son por todos lados. Una renta básica sabemos que sería la solución general no solamente para el tema del trabajo de cuidado sino para muchos otros temas de ingresos y de pobreza en el país pero específicamente en el trabajo de cuidado sería una alternativa para esa cantidad de mujeres que se dedican al trabajo de cuidado y que como lo planteaba también Ligia llegan a la vida adulta, han cuidado toda la vida y no tienen pensión, nunca han tenido una posibilidad de tener un trabajo productivo o la suficientemente horas para poder cotizar a un sistema de pensión lo que no les permite pensionarse y entonces hay la pregunta que siempre nos hacemos y es ¿quién cuida a las que han cuidado? Entonces ese tema de la retribución de ese salario pero también de la incorporación al sistema de seguridad social es fundamental y el quinto es la representación y es que hoy contamos o hace mucho tiempo más bien contamos con organizaciones de personas cuidadoras como los sindicatos de trabajadoras domésticas como el sindicato de madres comunitarias que son ejemplos claros de trabajadoras del cuidado organizadas que luchan por mejorar sus condiciones entonces esa representación es fundamental para toda esta discusión de las políticas públicas alrededor del tema del cuidado que hoy se están dando en el país y en algunas ciudades del país estas son como las 5 R's que decía o las 3 convertidas en 5 que decía Ligia es muy importante hoy que se presenta también el pliego nacional estatal abordar esta economía el cuidado si nos pudiera dar precisiones de los conceitos y por qué las mujeres realmente lo abordamos pero es por lo siguiente porque hoy en el teletrabajo del trabajo en casa y el trabajo por horas cobra fuerza no sólo esa normatividad que nos ampara sino también las condiciones de exigibilidad para estas R's que nos acaba de presentar Ana Teresa entonces cómo sería a ver si realmente espérenme yo prendo la cámara si realmente hay garantías para para eso para si hay una dotación digámoslo así de conectividad de dejar la gente en el trabajo en casa y o el trabajo por horas o o el teletrabajo qué implicaciones tendríamos hacia las mujeres y hacia los hombres cómo serían las condiciones también de ese espacio de los hogares y prácticamente porque porque esto ya es una teoría feminista que ha cobrado muchísima fuerza pues en América Latina y en el mundo claro Eligia y es es sumamente importante avanzar en ese asunto de la de la política pública y vea lo decíamos la pandemia aceleró algunos algunos procesos o o los pide acelerar porque no necesariamente lo estamos haciendo y es el tema de la economía de cuidado lo venimos hablando hace bastante rato ¿cierto? pero con la pandemia bueno y qué va a pasar con los niños que no están en la escuela que no están en las guarderías qué pasa con las personas mayores qué pasa con todo el tema del cuidado qué pasa con el teletrabajo se supone que Colombia también viene generando legislación para regular el teletrabajo que venía siendo como una tendencia del mundo laboral hoy eso se vino con toda y no fue que cómo vamos yendo al teletrabajo sino que a todos nos tocó o a la mayoría ingresar al teletrabajo pero sin las reflexiones y sin estar todos totalmente como en la capacidad y con las condiciones para realizarlo entonces se aceleran esos procesos y hoy la discusión y por ejemplo la discusión que tenemos que poner los trabajadores frente a eso es las las condiciones del teletrabajo no solamente en las condiciones físicas de conectividad como tú lo decías sino todo lo que implica llevar el trabajo al hogar ¿cierto? llevar el trabajo productivo al hogar y la combinación del trabajo productivo con el trabajo reproductivo leía un artículo de un estudio que están haciendo en Londres o que hicieron sobre la redistribución de los espacios en el teletrabajo en los hogares y salía allí que en tendencia las mujeres están en los espacios de transición de movilidad junto a la cocina en el comedor mientras los hombres están en cuartos más privados y en lugares donde menos ruido hay ¿cierto? casi que una vuelve al hogar esa idea y es el trabajo productivo sí y las mujeres en el trabajo productivo sí pero aún conectadas con el cuidado ¿cierto? entonces mientras trabajas atiende el niño mientras trabajas haz de comer mientras trabajas atiende mil cosas alrededor del cuidado administra el cuidado además que es muy importante o sea estar pendiente de la compra de los alimentos por ejemplo de pedir una cita médica entonces no solamente la discusión se incrementa y se complejiza más porque no solamente son las condiciones materiales de tener el mejor internet el mejor computador la postura ¿cierto? no tener un accidente laboral en casa sino también está este asunto más ontológico pero que tiene toda una complejidad psicológica y en la salud y en la desigualdad en términos de quién y cómo se redistribuye el trabajo de cuidado dentro de los hogares cuando el cuidado productivo regresó o llegó a los hogares ¿cierto? entonces esa discusión creo que en estas discusiones que damos los trabajadores en todos estos espacios Ligia no se puede perder de vista y no es lo mismo el trabajo el teletrabajo para hombres y mujeres y por eso la perspectiva de género y todo el tiempo estamos hablando de meterle la perspectiva de género a todo porque si tenemos que ver el asunto diferenciado no es lo mismo la carga de trabajo para una mujer en el teletrabajo que para un hombre y esa discusión se tiene que dar en términos de que haya una efectiva redistribución en esos trabajos para que no haya sobrecarga del trabajo de cuidado hacia las mujeres un trabajo que no es valorado ni social ni económicamente y que finalmente nosotras lo hacemos de manera gratuita y el capitalismo se ha beneficiado de eso porque si nosotras no cocinábamos si nosotras no lavábamos si nosotras no hacemos todo este trabajo del cuidado además de las nuevas vidas que van a ir al mundo laboral de esos nuevos obreros y de esos nuevos trabajadores pues el capital no podría existir entonces esa invisibilidad que ha tenido el trabajo de cuidado en el capitalismo que Nancy Fraser lo nombra las contradicciones del capital hay que ponerlo hay que mostrarlo hay que evidenciarlo y hay que trabajar para que se transforme Buenas tardes quiero hacer una pregunta Ana Teresa ¿cómo está? Hola teniendo en cuenta lo que acabas de decir si las tareas de las mujeres crecen con la pandemia en este marco que estamos ¿se aumentaría el PIB? ¿si las tareas? sí si las tareas que hacen las mujeres cuando están en trabajo en casa crece o ha crecido con la pandemia ¿se diría que se aumenta el PIB? ¿el producto tu impermo? pero recuerden que recuerden que es que lo que hace esta encuesta de medir el tiempo y de que efectivamente nosotros hacemos la tarea del cuidado o sea estamos dedicando tiempo real al cuidado pero no es reconocido salarialmente lo que se muestra en la encuesta es que si se fue reconocido salarialmente esto representaría el 20% es decir nosotras estamos generando una riqueza al país un aumento como dice esto en el producto interno bruto pero que no se ve no se evidencia en una riqueza en una generación de ingresos a las personas que lo realizan sino al país y en términos del país es un trabajo gratuito que hacemos las mujeres para la generación de riqueza gracias tengo otra pregunta en ese sentido si la economía del cuidado en este marco de la pandemia ¿cuál cree usted que podría ser el aporte desde las organizaciones sindicales o de las empresas como para mitigar un poco esa desigualdad que ha traído esa pandemia? sí, miren hay varios como frentes y voy a mostrar esta diapositiva que tengo aquí todavía está viendo la diapositiva ¿cierto? ahí en el concepto de economía del cuidado hay un concepto que se llama el diamante del cuidado y es ¿quiénes son los responsables o deberían ser los responsables del cuidado en una sociedad? y aparecen la familia el mercado la comunidad el gobierno pues o el estado y como ven dentro del rombito hay un asunto que se llama dentro del diamante que dice necesidades de personas dependientes y está más centrado en la familia hoy está más centrado aquí porque son las familias quienes ofrecen o generan más servicios de cuidado pero debería estar redistribuido entre los cuatro entes después de este diamante de cuidado entonces las organizaciones sindicales por ejemplo están aquí dentro de la comunidad o de la sociedad civil las empresas dentro de esta de mercado ¿y qué se puede hacer? uno desde lo sindical este espacio por ejemplo es un avance o es un aporte importante en ese sentido y es hablar de estos temas porque yo les cuento que con mi experiencia de trabajar en la escuela nacional sindical y hablar de este tema con sindicalistas era un poco difícil porque hay ciertas resistencias no en todos pero hay ciertas resistencias a comprender que el tema de género es fundamental para comprender también el mundo del trabajo y que el mundo del trabajo no está solo allá en la fábrica sino también empieza por los hogares la economía del cuidado reconoce el hogar como un espacio productivo empezando por ahí ¿cierto? entonces empezar a hablar en las organizaciones sindicales y hacer este tipo de sensibilización de que el trabajo empieza en la casa o sea que el trabajo que genera riqueza se está haciendo dentro del hogar que cuando estás lavando los platos estás cocinando estás haciendo un trabajo es fundamental ¿cierto? no es ligar como que el trabajo es cuando yo estoy en la empresa generando facturando sino cuando estoy aquí en este espacio también realizando ciertas labores pero además de decir eso es problematizarlo porque es decir estamos haciendo un trabajo un trabajo que es muy importante y nadie lo está pagando y eso para que esta discusión empiece a generar una semilla dentro de las organizaciones sindicales para que se haga efectivo entonces eso que hacen las organizaciones sindicales y es proponer transformaciones sociales contundentes y de estructura ¿cierto? y es no solamente hablar de los derechos del trabajo en el trabajo sino los derechos del trabajo en el hogar y son los derechos del trabajo en la redistribución entre hombres y mujeres y es la política pública que hoy se está discutiendo a nivel nacional hoy de hecho estaba con Ligia en esa reunión esta mañana donde estábamos discutiendo la política pública de economía del cuidado que tiene todo que ver con los trabajadores y trabajadoras por lo que hemos dicho entonces que la participación en este caso de la CUT de los sindicatos en esas políticas públicas nacionales pero también locales hoy Medellín está construyendo esa política que es más el sistema municipal del cuidado Cali lo está haciendo Pasto lo está haciendo ¿cómo nos metemos a esa discusión como organizaciones sindicales para porque todo lo que hemos hablado hemos hablado de trabajo hemos hablado de economía hemos hablado de pensión hemos hablado de la contradicción entre capital y cuidado todo esto es un tema sindical entonces incorporarlo al discurso comprenderlo leer mucho sobre este tema es muy importante para presionar en términos de políticas públicas el tema de la renta básica hoy es fundamental para el tema del cuidado viéndolo desde esta perspectiva es fundamental por ejemplo y hoy los sindicatos están en esa lucha y en términos de mercado y las empresas hay unas hay unas acciones que por ejemplo se proponen en la política pública y es que las empresas generen espacios de cuidado guarderías por poner un ejemplo muy claro que una empresa tenga una guardería en el propio en el propio establecimiento donde está la empresa para poder dejar los hijos ahí algo así pues concretico o que el mercado genere tecnologías así como generar tecnologías para muchas cosas tecnología que disminuya la dedicación del trabajo del cuidado o que se inventen aplicaciones asuntos para el tratamiento como lo hace Uruguay a través de la teleconsulta para personas mayores tienen una aplicación que le recuerda a la persona mayor a que se tiene que tomar los medicamentos todos esos asuntos que el mercado de la tecnología puede crear para beneficiar el cuidado y lo ha dicho Cecilia López hasta el cansancio y es que la economía del cuidado se debe convertir en una nueva actividad económica reconocida y eso necesita que el gobierno nacional impulse una política para que esa economía del cuidado se vuelva una nueva actividad económica y si se vuelve una actividad económica pues ya no va a ser una actividad solo de mujeres sino también hombres y mujeres ofreciendo servicios si se profesionalizan en el tema del cuidado ofreciendo servicios dentro de esa nueva actividad económica pero también movilizando recursos y riqueza alrededor de esa nueva actividad productiva que sería la economía del cuidado reconocida visibilizada y pagada ¿cierto? porque hoy ya lo es entonces como que en esos dos sentidos diría yo ya lo del gobierno lo dije y es crear servicios públicos alrededor del tema del cuidado y la familia ya está cumpliendo un rol sumamente importante y dentro de ella las mujeres y lo que tendríamos que hacer ahí es como reducir y como sacar como dice la misma Cecilia López sacar el cuidado de la familia ¿sí? disminuir ese tiempo y esas horas que la familia tiene sobre todo las mujeres en esa carga del cuidado para redistribuirlo entre los otros tres estamentos del cuidado compañera yo tengo una pregunta entonces la economía del cuidado podría considerarse como la profesión del futuro yo creo que el presente yo creo que el presente sí porque lo decíamos si la pandemia lo aceleró y lo mostró una lucha que está diciendo el movimiento de mujeres hace rato que hay un montón de bibliografía de tesis alrededor de este tema y que nadie quería como ver y ponerle atención Uruguay pues nos llevaba años luz en ese sistema de cuidado porque lo comprendió pero hoy nos está diciendo bueno ¿y qué va a pasar con el cuidado? ¿quién va a cuidar? además porque hay un asunto que le debe preocupar al gobierno que ese es otro hay un concepto que se llama los vacíos del cuidado y es que los gobiernos se están dando cuenta que la pirámide demográfica se está volteando y está envejeciéndose la población se está tendiendo a que haya más población envejecida y eso significa más cuidado para esa población y hay dos poblaciones sumamente importantes en el ciclo de vida para el cuidado los niños y las niñas y las personas mayores o sea en los dos extremos cuando estamos chiquitos y cuando estamos viejos y esas dos personas necesitamos cuidado entonces los gobiernos se están preguntando y quién va a cuidar si además las que se están envejeciendo también son en su mayoría las mujeres porque la población mundial somos en mayoría mujeres qué va a pasar con esta población y además las mujeres no tenemos también por nuestra situación de no acceso a pensión no tenemos seguridad social entonces hay un vacío en términos de cuidar otro asunto del vacío es que las mujeres en búsqueda de mejores ingresos viajan sobre todo a países del norte en países del norte europeo del norte de América a ofrecer servicios de cuidado y dejan en sus países de origen en los países del sur a sus familias que requieren cuidado y quien llena el vacío son otras hermanas las abuelas otras mujeres empobrecidas y eso va creando una cadena lo que llaman cadenas globales de cuidado que también implica empobrecimiento y feminización de la pobreza entonces yo creo que la alerta está ya la alerta ya se puso hace mucho rato como hace años estamos trabajando en este tema y como nunca yo había visto que hay hay una preocupación desde todos estos estamentos por qué vamos a hacer con este tema hoy Medellín por ejemplo tiene dentro de su plan de desarrollo y puedo ser orgullosa que participe de eso un sistema municipal de cuidado va a crear un sistema municipal de cuidado Bogotá hoy tiene un sistema de cuidado el país se lo está pensando aunque muy lentamente no sé si Ligia tiene la misma percepción en ese sentido yo creo que Alice el tema de la economía del cuidado si le ponemos atención ya es un un nuevo sector económico muy importante y que va a jalonar la economía del país si somos inteligentes si le ponemos atención a este sector económico tan vital para la vida y tan importante en términos económicos también bueno yo no sé de los compañeros si quieren hacerle preguntas porque ya nos queda muy poquitico y es el siguiente la encuesta de trabajo que hicimos nos arrojó que las enfermedades por el trabajo en casa son psíquicas son físicas y psicológicas está entonces el tema fuerte a tratar luego de los dolores de cabeza la neurosis el miedo se aceleró mucho la obesidad hay mucha muchos dolores de espalda y de cintura y sobre todo hay una afectación psicológica donde la gente ha estado acompañada permanentemente del miedo a realizar cualquier otras actividades y con esto es lo que vamos entonces digamos a trabajar a futuro con esto es lo que sigue a futuro para pregar ya no solamente van a ser las condiciones laborales y ese es una actividad de situaciones bastante complejas que se vienen con todo esta estadía dentro de la casa y hay un compañero que iba a preguntar compañero Orlando Montenegro Orlando bien pueda gracias Ligia muchísimas gracias más que pregunta yo me quiero referir a una crítica constructiva obviamente de acuerdo a lo que pudimos apreciar en la pasada conmemoración del día internacional de la mujer puede ser que y hables de la experiencia del departamento del METIMA exactamente de la ciudad de Villavicencio escuchando estos temas que son bastante importantes uno puede darse cuenta que los grupos feministas en la actualidad en algunos sectores no quiero generalizar porque no los conozco se han dedicado más en en impulsar esa lucha que tienen todo el derecho de hacerlo por el reconocimiento ante el género masculino en algunos planos de la igualdad que fueron sus principios y sus bases fueron en luchas y que de una otra forma aunque mínimo porcentaje pues algo se ha logrado pero uno escucha este tema y uno no lo no puede escuchar en las reivindicaciones o en la en la en la agenda que tienen para manifestarse en estos grupos femeninos como esto esto de la economía del trabajo de cuidado y de impulsar estas iniciativas que la verdad son las que hacen parecer y hacen ver la dificultad que tiene el género femenino con respecto a a a no es como que lo que hacen es dar cualquier división única y exclusivamente para tratar de de dejar de lado lo que en realidad se tiene que dar a a esta parte conclusión en lo que yo vi en Villavicencio es que no salimos y hablo de los grupos feministas no salimos de esa lucha o esos de esas premisas iniciales de las conquistas de pedir ciertas cosas de igualdad de género pero uno no escucha el discurso de estos temas que son supremamente importantes y que en la plaza pública las mujeres lo deben de ventilar y y yo si llamo a a a estos grupos feministas para que asuman un verdadero papel porque es que en realidad están llevando este plan o este este problema de la desigualdad de géneros en la lucha entre géneros porque indirecta va indirecta bien y más que todo con respecto a los hombres que esto es un país machista eso lo conocemos exactamente y eso es históricamente así en este país entonces la la crítica constructiva y la sugerencia que yo hago es que las organizaciones a nivel nacional estuviesen hablando como un mismo idioma que en cada plaza donde se presente la mujer a reclamar y a impulsar sus 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 logros y conquistas que pretenden hacer y que están en todo su derecho ojalá se hablara desde la academia y ojalá se hablara y a dejar ese discurso de una lucha entre géneros entre el hombre machista y el hombre porque eso ya se conoce que eso es así y eso no va a cambiar de la noche a la mañana y lo que la academia tiene que estar presente en la lucha ese mi aporte a esta parte bueno yo creo que la pandemia nos enseñó que había que construir democracia no todos los no todos los casos son ya similares los muchos jóvenes han roto ese techo de cristal y nos vienen dando ejemplo de cómo eso también es trabajo que ellos deben asumir y creo que esa es como la lección que Ana Teresa nos decía hay que redistribuir los trabajos hay ella no observa por qué las mujeres trabajan siete horas en la casa y los hombres tres eso se tiene que redistribuir eso tiene que ser equitativo porque pues la casa es de los dos las obligaciones de los dos y no necesariamente la mujer cuida porque porque es inherente de ellos no ella cuida pues porque hemos alguna lo hemos aprendido pero eso no nos nace hacerlo a nosotros tampoco con mucha premura sino que ha sido un rol cultural que no debería ser de esa manera y lo otro yo creo compañeros y compañeras que hoy en el pliego de negociación estatal ya está el tema el tema no lo pusieron es que nosotros lo estamos haciendo desde otros términos lo pusieron con el teletrabajo el trabajo en casa y el trabajo por horas y eso hay que regularlo de acuerdo al decreto 202 igualmente el tema no lo pusieron porque la flexibilización laboral existe y eso es lo que estamos peleando también del pliego y el tema también ya existe con el nivel laboral porque prácticamente todo lo que son la corresponsabilidad familiar todo lo que es el tema de la conectividad y todo eso tiene que ver con nuestros hogares como decíamos al principio y eso precisamente lo que también hay que tener en alerta porque no solo las mujeres vamos a pelear por servicios y derechos y condiciones laborales en ese sentido le toca a todos los hombres y mujeres hacer y a las y los trabajadores porque son condiciones que ya se dieron para una pandemia que no es el ideal de hombres y mujeres que estamos aquí y seguir en eso pero mientras dure la pandemia eso es lo que nos están entregando entonces por eso hay que pensarlo hay que pensarlo desde todas las dimensiones y desde todos los ámbitos yo estoy de acuerdo que el 8 de marzo tuvo una connotación que nos dio la pandemia más alta que fue la violencia pero yo sí creo que hay que trabajar muchísimo compañeros y compañeras en el 8 de marzo como el día internacional de la mujer trabajadora y trabajadoras son las amas de casa son las que vamos a la oficina a la escuela a todas partes y trabajadora pues todas las todas las personas todas las mujeres que nos encargamos del cuidado y por eso este tema sí tiene que ver totalmente con el mundo laboral y con las condiciones de los pliegos a ver qué peticiones tenemos les quería decir eso porque eso tiene una conexión directa pues con con el mundo laboral y hoy en el pliego nacional estatal colocamos tres puntos básicos de este tema de economía del cuidado y porque un trabajador estatal puede estar viviendo en la gojilla y requiere que se le dé licencias permisos se le flexibilice la jornada para él ser cuidador o cuidadón en su casa cuántas jornadas se le va a dar que tengan que ver con sus topes salariales cuántas permisos se le va a dar qué tiempo de vacaciones le va a dar yo dejo que entonces un poco las compañeras abogadas nos expliquen esta parte que es una parte totalmente legal y por eso queríamos darles todo este concepto si no hay más preguntas para Ana Teresa para Brasiliana tenemos una pregunta que hace el compañero Pablo Díaz nos dice quién asumirá el pago del cuidado el empleador o quién buenas tardes bueno ya leyeron la pregunta cómo están bueno yo en este momento estoy en la economía de cuidado yo soy el que está asumiendo el rol de la economía de cuidado en mi hogar pues mi pregunta va más en ese sentido si uno de los dos se queda en la economía de cuidado cuál es el rol del empleador en ese sentido si el empleador asumiría ese costo o sería el mismo hogar como tal que entraría a cotizar por la persona que hace esas labores y otra cosa que quería comentarles es pues que en vista de que se está pues hasta ahora me entero de que se está haciendo este tipo de pliegos yo vivo en la ciudad de Ibagué y pues también soy abogado entonces quería comentarles pues que si necesitan algo aquí en la ciudad de Ibagué o quieren hacer una charla algún evento pues que cuenten con mi disponibilidad para colaborarles en ese sentido esto era eso muchas gracias bueno Pablo lo que se está planteando como les decía la política pública de cuidado de economía de cuidado se está discutiendo hace rato en el país yo tuve la sensación en esta mañana que estoy en una reunión de los avances de que no avanzamos de que es lento y de que realmente este país tiene unos compromisos muy débiles en términos de estos temas y de todos los temas que tienen que ver con las mujeres ¿cierto? no le hace una apuesta pues como como importante la la uno de los elementos por ejemplo que plantea la política pública nacional es estudiar de dónde va a salir el dinero ¿cierto? para la sostenibilidad de la política pública y cómo se va a hacer eso todavía no está no está listo eso todavía no está establecido no hay ninguna ley todavía que lo plantee hoy apenas estamos discutiendo qué es esto de la economía del cuidado cómo crear un sistema nacional de economía de cuidado y eso cómo se interrelaciona y articula con las demás políticas por ejemplo con las políticas de personas con discapacidad con la política de infancia con la política de persona mayor porque todo tiene tendría que ver en este caso y ese tema de retribuir o pagar a la persona cuidadora es un tema que podrás imaginarte y todos y todas que apenas pues está discutiéndose y que ese es el tema más álgido porque es el dinero ¿cierto? ¿quién va a pagar eso? ¿quién va a establecer? ¿de dónde va a salir los dineros para pagarle a las personas cuidadoras? y que hoy una de las alternativas también lo decía es la renta básica y que no se escucha este tipo de propuestas y menos en una situación en esta pandemia donde era más necesaria que nunca pero sigue siendo esa lucha por ese reconocimiento y hoy no está establecida podría ser podría ser recursos del Estado recursos del empleador pero miren el tema por ejemplo del trabajo doméstico de las mujeres trabajadoras domésticas o las personas trabajadoras domésticas en los hogares de terceros no se les paga prima no se les paga el salario completo no se les paga como un trabajador o una trabajadora tienen que ir poner denuncias ¿cierto? ¿quiénes son los empleadores de una trabajadora doméstica? pues las familias ¿sí? pero esas familias también tienen unos límites en sus ingresos y generalmente pues los estudios que hemos hecho y que los hicimos en algún momento en la Escuela Nacional Sindical lo que encontrábamos era que las familias empleadoras de las trabajadoras domésticas son sobre todo estratos 3 y 4 o sea clase media y tienen unos límites pues la clase media aquí es una clase que depende de los ingresos entonces en muchos casos hay casos en la mayoría donde el empleador tiene una poca responsabilidad con su trabajadora doméstica pero también hay casos en que la familia no le da para todos los gastos de su familia del pago de todo lo que tiene más los pagos a la trabajadora y eso implica entonces desventajas para ella ahí la pregunta que hacíamos y que le hacíamos como al Estado era el Estado también tiene que poner algo aportarle a esa familia para que pueda pagarle a la trabajadora doméstica porque está haciendo un trabajo de cuidado y esa era una propuesta muy concreta que hacíamos desde la Escuela Nacional Sindical en ese momento pues que poco se ha escuchado pero que sigue y los sindicatos de trabajadoras domésticas siguen haciéndole eco y es que el pago el salario y los todos los derechos laborales de las personas vinculadas al trabajo de cuidado no lo deberían de asumir de una manera privada solamente las familias sino también con recursos del Estado lo dejo hasta ahí pues porque eso es lo que hay bueno muchísimas gracias si no hay más si no hay más intenciones más inquietudes yo quiero agregar algo que lo queríamos dejar para que ustedes lo iniciáramos ¿alguien habló? Sí Ligia quiero agregar algo en relación a lo que acaba de decir la compañera Ana Teresa que pues es muy cierto el gobierno no le ha apostado a este tema de la economía del cuidado recordemos que en la agenda 2030 el desarrollo sostenible de la igualdad de género y de la gente de las mujeres ha dicho que tiene una meta específica y es reconocer todo ese trabajo doméstico que no está remunerado a través como lo decía la compañera Ana Teresa de infraestructura y políticas de protección no sabe hasta ahora de dónde lo va a sacar porque incluso en la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC pues se avanzó en el proceso de reincorporación y aquí hubo también una incorporación de mujeres pues que han consumido unos nuevos roles de maternidad y de cuidado y es una población también flotante entonces creo como lo dice la compañera Ana Teresa han pasado casi tres siglos había por allá un economista Dan Smith que decía que las tareas del hogar son como la benevolencia y caridad y que no se debería esperar más retribución que un simple agradecimiento entonces creo que han pasado tantos años digamos a lo de hoy más de 300 años y creo que pues la evolución ha sido muy mínima a pesar de que en otras teorías decían por ejemplo Marx decía que era la economía del cuidado era la capacidad que teníamos nosotros de cuidarnos y de producir el suficiente bienestar para nosotros mismos entonces si bien es cierto hay muchos avances y cosas de buena voluntad pues en la materialización se han quedado cortos gracias dos cositas frente a eso una es que el tema de economía del cuidado es sumamente complejo y muy chévere que todos ustedes se interesen por el tema estudiarlo nombraba Miriam el tema del conflicto armado en relación con el tema economía del cuidado es un mundo lo comprendí en esta elaboración del plan de cuidados de Antioquia estén a ese tema no tenemos tiempo para hablarlo pero ojalá que vuelva a invitar a la otra donde podamos conversar sobre estos problemas donde podamos profundizar le está diciendo a Ligia que me vuelva a invitar para que profundicemos sobre este tema porque es muy complejo pero muy rico y muy interesante que del movimiento sindical se impulse fuertemente por las implicaciones en la desigualdad social en el mundo del trabajo y en el tema de paz etc y otra cosa que decía Miriam con el tema de Adam Smith le recomiendo un texto que se llama quien le hacía la cena a Adam Smith que es toda la crítica a eso mismo que está diciendo Miriam de esa economía clásica que pensaba solamente en el mundo productivo y se olvidaba del trabajo reproductivo y el cuidado de la vida muy bien entonces miren compañeros muchísimas gracias Ana Teresa es que esto nos hace mucha falta también nos hace falta por el comentario incluso que hizo nuestro compañero del meta porque esto es cultural también y hay que educar la gente o a hombres y mujeres en un tema que es un tema de democracia esto es un tema democracia porque se se construye desde la cotidianidad y esa construcción desde la cotidianidad nos pudiera dar luces de cómo es la democracia que no la hemos vivido en este país eso por un lado por otro lado a nivel del mundo sindical ya hay en algunos pliegos estas reivindicaciones y de pronto cuando en los pliegos no quedaban nada económico quedaba que entonces la guardería como decía Ana Teresa quedaba de pronto que las horas libres para estar con el hijo o la hija atendiendole la parte educativa o que daba la posibilidad de cuidar a mi padre o mi madre ya enfermos y grandes y adultos perdón y me daban tiempo de mi trabajo para ello entonces todas estas cosas han sido conquistas esenciales pero lo más importante es que la economía del cuidado ya está contada en los estándares nacionales ya sabemos cuánta riqueza le produce al país y que es una apuesta de hombres y mujeres hoy precisamente porque el confinamiento fue lo más cómodo como mostró Ana Teresa somos el diamante del soporte de los estados los hogares y eso lo demostró la pandemia le recomiendo bueno el libro de Adam Smith le recomiendo también la 14 43 para que la expliquen en sus regiones y hay un libro que se llama de cuidados y descuidos que es también de la escuela nacional sindical de Viviana Osorio que es una investigación muy seria y desde el mundo laboral entonces para que nos vayamos nutriendo como de todas estas charlas y claro que si Ana Teresa vamos a concretar más lo vamos a hacer con preguntas después muy concretas para que nuestros compañeros y compañeras pues tengan forma de orientar en la región todo esto que es porque todavía nos falta cuántos remuneran el trabajo doméstico el remunerado pues cómo se liquida cómo se ayuda con eso y esta es una tarea compañeros compañera una feliz tarde muchas gracias y nos vemos entonces el próximo martes a la una de la tarde feliz tarde para todos buenos sistemas buenas tardes muy buenas tardes compañera Alicia buena tarde muchísimas gracias gracias Alicia un abrazo un abrazo hasta luego buena tarde feliz tarde al compañero Pablo que por favor nos deje sus datos en el chat por favor Ligiecita una feliz tarde gracias gracias a todos que he dicho que estabas aquí interesante el conversatorio súper gracias ok muchas gracias a ustedes muchas gracias por la información ahí les dejo mis datos para que estén muy bien gracias gracias una feliz tarde gracias a ustedes por estar acompañándonos muchas gracias por su presencia y por este webinar que esperamos que nos vaya gracias Alicia y demás compañeras por la información tan acertada y tan interesante muchas gracias una feliz tarde hasta luego gracias compañera Alicia por la información muy constructiva que nos vemos en el próximo